Largaron Más abierto lo hace el número 5A Van a pasar los 500 metros ahora Siempre el 5 La vanguardia mantiene un cuarto Ventaja sobre el 9 Que insiste en busca del puntero abierto Lo hace el competidor número 7 Más abierto el 6 Se aprestan los competidores a hacer ingreso a la recta final Últimos 400 metros de alico Abriéndose siempre el puntero El número 5 Estira ventaja sobre el 9 Que insiste en busca del mismo Se filtra por el lado de la pista del número 6 Los propios el 2 Los propios hace también el número 1 Últimos 300 metros de alico Siempre el 5 La vanguardia Todavía mantiene ventaja sobre el número 6 Por el lado de la pista Queda el número 2 Más abierto lo hace el 9 Más abierto el 7 Último 120 metros del disco Siempre el 5 La vanguardia resiste El embate del 9 y el 7 Que le va a representar lucha En los tramos finales Pocos metros para el disco Siempre el 5 Se aguanta pocos metros 5 con ventaja sobre el 9 El 7 El 2 El 6 El 8 El 1 El 4 El 5 Hay cruzado el disco